Nos encontramos en la calle La Pradilla, número 18, donde al parecer unos okupas, según testigos presenciales, han entrado forzando la puerta en esta vivienda. Dos okupas han roto la tranquilidad de los vecinos de este tranquilo barrio bañezano, invadiendo una de las casas que se encuentra desevitada porque la propietaria... Reside fuera, concretamente nos han dicho que está en Suiza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la calle La Pradilla, número 18, en La Bañeza, donde al parecer una pareja de okupas ha invadido la vivienda que tenemos a mis espaldas. Los familiares de la propietaria nos han informado de que esta mañana vieron un televisor encendido y procedieron a llamar a la Guardia Civil y a la Policía Local que se personaron en el lugar de los hechos. ¿Pero quién vive ahí dentro? Ahí no vive nadie. Es una prima mía que está en Suiza. ¿Y por dónde han entrado? ¿Por la puerta? Por la puerta atrás. Ah, por la puerta atrás. Sí, sí. Bueno, aquí han forzado la puerta. Si miras, han forzado la puerta. Y ahora le han desarmado. Están dentro, que sale una chica ahora y se escondió. ¿Y ha venido a la policía local o algo? La policía no. Y a media hora la policía le dice que estaban aquí. Dice, sí, es que marcharon y volvieron. Porque esta mañana estoy hablando con ellos. Y me dice, no, ya marcharon, ya podemos echarlo. Dijo, ay, qué cosa más rara. Le dije yo, qué cosa más rara. Dice, y dijo el platánico, pues están ahí otra vez. Dice, es que volvieron. Es una chica y la madre. Dice, no hay más. No, 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 no. Declaraciones de amor solamente. Mira, yo declaraciones de amor. Oye, si queréis comentar algo, aunque no te salgas tú. No, no. Está ahí la chica. ¿Dónde? En el barrio no nos quieren. ¿Eh? En el barrio no nos quieren. Llámalas. Al parecer la policía local dijo que se le habían marchado, pero posteriormente parece ser que han vuelto a entrar en la vivienda. Pones eso de muestra. Hombre, no, no, no. Yo te lo digo de verdad. ¿Habéis podido entrar a vuestra casa? ¿A ver si ha roto algo más o...? Dentro no pudimos entrar. ¿No habéis podido entrar? Hoy le dije a la policía. Dice yo, pero entrar dentro. Tiene la televisión encendida. Dice, no, ya marcharon. Dice, ¿qué van a marchar si están ahí? Y dijo la policía, dijo así, es que nosotros sin una orden judicial no podemos entrar. Ellos pueden. Ah, sí, sí, la ley está... La ley está montada. Bueno, pues nada. La Bañeza hoy televisión desde la calle La Paredilla. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.